¿Podemos cruzar nosotros por acá? No, pero si vamos a ir ahí, ¿no? Bueno, hemos venido como directiva del Colegio de Profesores con el Vicepresidente y encargado del Departamento Jurídico, Guido Reyes, el Presidente Regional Metropolitano, Carlos Díaz Marchani, quien habla, Mario Aguilar, Presidente Nacional, acompañado del Profesor Álvaro Alviar, para entregar una carta a la Presidenta de la República, donde estamos solicitando que, ojalá en un breve plazo, ella nos pueda recibir para exponerle directamente una situación que nos parece gravísima, en donde el Estado de Chile está violando derechos fundamentales, elementales, como es el derecho a la salud, porque en la Comuna de los Espejos, pero también en otras comunas del país, se está aplicando una norma profundamente inhumana, a nuestro entender inconstitucional, que es la norma de salud incompatible, así se llama, causal de despido, que permite que a funcionarios públicos incluyendo docentes, que acumulan seis meses de licencia médica, se les pueda despedir sin derecho a indemnización. Esta es una norma brutal que tiene nuestra legislación, y precisamente por lo brutal que es, en general, los alcaldes lo aplican con cierto recato, digamos, obviamente profesores con enfermedades catastróficas, en general, no habían sido víctimas de la aplicación de esta causal, pero en el caso del Espejo, el alcalde Miguel Bruna, en un actuar miserable, sin ninguna humanidad, ha despedido profesores y profesoras con cáncer, profesores y profesoras trasplantados, profesores y profesoras que tienen que dializarse diariamente, profesores y profesoras con depresión postparto, que es una enfermedad que todos conocemos, es absolutamente recurrente, y que por acumular seis meses de licencia médica, el alcalde los ha lanzado a la calle. En el caso del profesor Álvaro Olviar, que está aquí a mi derecha, es un profesor que él podrá después explicar con detalle, pero ha sufrido un cáncer grave, más un accidente, una rodilla grave, es un profesor muy querido en su comunidad, muy respetado, con 29 años de servicio, con un profundo compromiso social, trabajando en una de las colegios, digamos, que atiende a los niños con más dificultades sociales de la comuna de Los Pejos, que es una comuna que todos sabemos, ¿no es cierto?, de situación social desmejorada. Profesor Álvaro, con 29 años de compromiso en esa comuna, profundamente reconocido por su comunidad, dirigente gremial también, y que creemos es en realidad el fondo del motivo de su despido, fue lanzado a la calle, y peor aún, el día que él quiso volver a hacer clases, fue desalojado por carabineros, con carabineros por orden del alcalde. A nosotros nos parece que esto es ya realmente el extremo de la inhumanidad, el extremo de la falta de mínima sensibilidad, y el extremo de la vulneración de un derecho elemental, como es el derecho a la salud. Un profesor en Chile hoy día no puede enfermarse de cáncer, un profesor en Chile hoy día no puede tener un accidente automovilístico, que a lo mejor lo puede dejar postrado varios meses, no puede tener un ataque coronario o cerebrovascular, porque puede ser despedido, nos parece gravísimo, creemos que la Presidenta de la República tiene que poner conocimiento, y le hemos pedido poder explicarle directamente que se trata, y creemos que sería una señal muy potente de sensibilidad, con este problema que la Presidenta, que además es médico, por lo tanto ella en torno al derecho a la salud, suponemos y esperamos tenga una sensibilidad especial, y que nos pueda recibir, nosotros queremos explicarle directamente. Como colegio, profesores, con esto termino, nosotros hemos decidido llevar esto hasta las últimas consecuencias, nosotros vamos a hacer todas las acciones legales, y todo el apoyo que corresponde al profesor Alviar, y los otros colegas despedidos, también hay profesores sumariados, con sumarios totalmente irregulares, que han sido despedidos, son cerca de 30 profesores en total, vamos a hacer toda la acción, incluyendo la alternativa de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros creemos que el Estado de Chile, al mantener esta norma inhumana, esta norma que vulnera derechos fundamentales, está incurriendo en el incumplimiento de convenios internacionales, también vamos a ir a la OIT, porque no se están respetando derechos laborales básicos, y por lo tanto, lo anuncio públicamente, nosotros como colegio de profesores, le vamos a dar a este caso el carácter de emblemático, es decir, en el profesor Alviar y los otros profesores de los espejos, vamos a representar a numerosos profesores y funcionarios públicos en Chile, que están bajo esta espada de Damocles, que significa esta norma, que no les permite enfermarse, y que nos parece inhumana, inconstitucional, ilegal, y que vulnera derechos fundamentales. ¿Cuántos son en total todos los despedidos? De los 30 despedidos de los espejos, 17 son por salud incompatibles, con diversas patologías. Y el resto son por sumario muy, muy irregulares, totalmente truchos, digámoslo derechamente, y el alcalde de los espejos, además ha sido un cobarde, que no ha sido capaz de dar la cara, nosotros le hemos pedido reiteradamente audiencia, el presidente regional metropolitano, el vicepresidente Guido Reyes, le han pedido audiencia, no le ha dado la cara a la prensa, ha tenido una actitud cobarde y miserable, que nosotros repudiamos, y le queremos anunciar al señor Bruna, que nosotros en este caso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Si esto significa, Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá iremos, si esto significa, a lo mejor, años dando la pelea, la daremos, pero nosotros no vamos a permitir que se aplique una norma que es totalmente ilegal y inhumana. Hay un elemento importante en la forma en que se aplicó esta normativa. Esta normativa tiene la característica que le da al alcalde la facultad de aplicarla en forma arbitraria. Esta ley se aplica, esta norma, este artículo de salud incompatible, se aplica de acuerdo al criterio del empleador, en este caso del jefe, del superior, y en el caso nuestro fue aplicada para perseguir la actividad gremial en la comuna de Los Pejos. Nosotros tenemos derecho a enfermarnos, tenemos derecho a tener nuestro descanso, tener nuestra terapia, nuestro tratamiento, pero en este momento, el alcalde de Los Pejos, haciendo uso de su facultad, que efectivamente le otorga la ley, está violentando derechos fundamentales, garantías constitucionales, que tiene todo chileno. Esta norma es inconstitucional, y nadie se ha preocupado de eso. Una norma que en este momento está lanzando a la calle, colegas, profesores, que están en tratamiento de quimioterapia, con un trasplante, con diálisis, ¿cómo se puede entender que en este país, lancen a la calle, a personas que necesitan dinero, necesitan trabajo, se está afectando no solamente al trabajador, sino que a su familia? No es el primer trabajador, los trabajadores de Los Pejos no somos los primeros, a nivel nacional, esta norma se aplica en forma anual, sobre todo en el sector de salud y educación, los que tenemos más problemas. Aquí estamos rodeados de ministerios del Estado, donde hay servidores públicos, también se aplica la norma. Aquí debería estar la ANEP también defendiendo este derecho a la salud, el derecho a tener la vida. Nosotros optamos por la vida cuando estamos con un cáncer, pero aquí el Estado chileno nos coarta el derecho a la salud y a la vida, y eso hay que denunciarlo. Norma inconstitucional que vamos a luchar en este país y afuera, en el extranjero, como lo ha dicho Mario, para eliminarla. Y qué bueno, qué bueno que los medios de comunicación se estén preocupando de cosas importantes, como son estos derechos fundamentales de los chilenos.